No me hubieras dejado esa noche, en esa misma noche encontré un ramón Parecía que estaba esperando un momento de partir Parecía haber observado mis momentos junto a mí No hubieras dejado esa noche, en esa misma noche encontré un ramón No hubieras dejado esa noche, en esa misma noche encontré un ramón Me abrazó al instante mismo que tú me dijiste adiós Y no fue una gran tristeza, fue como ir de menor a mayor Regreso había esperado, más de ella muy feliz En los brazos de tu amada, olvidaste tú de mí Más ahora que recuerdas a mis brazos vuelve ya Seré como siempre tu amante, tu novia, la soledad Si alguna vez regresas con aquella que te amó Sabes no será lo mismo, pues también te conocí No hubieras dejado esa noche, en esa misma noche encontré un ramón No hubieras dejado esa noche, en esa misma noche encontré un ramón Mi soledad siempre ha pertenecido a ti 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 Muchas gracias Vámonos, vámonos con esto que me hace